Música Y desde este el cubo de cristal de la Plaza de la Paz, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres se refirió a las medidas que adopta el gobierno nacional en el marco del proceso para rebajar las tarifas de la energía eléctrica en la región Caribe. La justicia talitaria tiene diferentes elementos que deben ser abordados en simultáneo. Tiene acciones que son acciones en inmediato, tiene acciones que son del mediano plazo y tiene acciones que son estructurales. Eso quiere decir que hay pequeños arreglos desde la regulación que podemos lograr en inmediato, pero que a la vez debemos trabajar en lo estructural y en el mediano plazo. Hemos insistido que en el mediano plazo debemos asegurar que la justicia talitaria entre en el Plan Nacional de Desarrollo. No de otra manera podríamos derogar el artículo de ley que quedó en el anterior Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para poder derogar, como han dicho ya aquí los representantes de la ciudadanía, necesitamos estar movilizados mañana en el diálogo regional aquí en Marantilla para asegurar que nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo representa e incluye ese mandato popular de la justicia talitaria. Pero no solamente estamos trabajando en el mediano plazo en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya tomamos decisiones regulatorias que nos permiten hoy decirle a la ciudadanía que anticipadamente logramos ya un bajón de las tarifas a nivel nacional del 2,7%. Otra de las voces que se escuchó durante la jornada fue la del alcalde Jaime Pumarejo, quien, aunque reconoció que la ministra de Minas y Energía está comprometida con el tema tarifario, solicitó que las medidas sean más contundentes. Habiendo hablado ya con la ministra dos veces, he escuchado los planes que tiene. Sabemos que va en la dirección correcta. Lo único que le pedimos, ministra, como región, es que sea la que la gente está sufriendo. La verdad es que producir hoy un pan en el caribe es más caro que producir hoy en el resto del país y eso pone desventaja a nuestras empresas. Eso significa empleo, significa pobreza. Hoy, un estrato de ese debate entre hacer un gasto o una inversión en su familia o pagar la luz de su hogar. Hoy la gente está literalmente apagando los agrícolas en las noches porque no tiene cómo pagar la energía eléctrica. Por su parte, los gremios de económicos y empresarios le solicitaron puntualmente a la ministra de Energía evaluar cuáles son esos puntos que va a hacer y que va a adelantar el gobierno nacional en el marco de este proceso que sean a corto plazo pues estas tarifas de energía los afectan a ellos y a sus empleadores. Me compongo, se van a dar unas disminuciones, pero unas disminuciones en la tarifa insignificante cuando lo comparamos con el 50% de incremento que hemos tenido en el último año. Y para corregir ese tratamiento injusto e identificativo histórico con el caribe, el gobierno nacional debe aplicar el artículo 126 de la ley 144. Finalmente, la ministra de Minas y Energía aseguró que el gobierno nacional seguirá buscando espacios como este en donde la ciudadanía y los distintos gremios tengan la oportunidad de expresar sus inconformidades al mismo tiempo en el que se comprometió a buscar una salida pronta a esta problemática que enfrentan los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!